hola a todos mi nombre es loni y seguimos aprendiendo adobe illustrator 2018 el día de hoy vamos a aprender una de las herramientas un poquito más difíciles tal vez al principio de utilizar lo que es la herramienta pluma la herramienta pluma nos sirve para dibujar nos sirve muy similar a lo que es la herramienta lápiz pero con este podemos generar objetos o figuras un poquito más complejas bueno para poder utilizarla vamos a darle clic en lo que es la herramienta pluma o simplemente presionando la tecla p llegamos a la herramienta pluma como pueden ver es este icono que es muy similar a una pluma fuente cómo funciona esta herramienta bueno antes de todo esto vamos a poner lo que es la cuadrícula para que ustedes vean el comportamiento de ello cómo hacemos esto simplemente ya sea que vayamos al menú ver mostrar cuadrícula y nos va a mostrar este también voy a poner lo que son las reglas para poder ver lo que son las medidas ahorita estamos trabajando en milímetros vamos a ponerle centímetros ok perfecto y volvamos a la herramienta pluma voy a acercarme a un cuadrante supongamos estos estos cuadrante voy a utilizar la herramienta pluma muy bien la herramienta pluma es muy sencilla vamos a darle clic en este punto intersección y lo que va a hacer es que nos va a dejar un punto un punto ancla como ustedes pueden ver y hasta donde nosotros pongamos va a hacernos una línea recta aunado esto la línea no va a terminarse hasta que no cerremos lo que es el objeto por ejemplo yo voy a seguir y voy a darle clic a este a esta intersección a esta otra intersección y voy a cerrar este cuadro muy bien acabo de terminar este cuadro y a un lado de él yo puedo generar otro cuadro completamente igual simplemente de diferente tamaño qué diferencia tiene estos dos simplemente el tamaño ahora bien supongamos que yo quiero hacer otro objeto y lo voy a terminar hasta acá si yo presiono la tecla skype me suelta lo que es el objeto el objeto no se ha cerrado sin embargo puedo ya hacer otro objeto en otro lugar por lo menos empezarlo si yo quisiera continuar en este objeto yo puedo darle clic al ancla continuar y cerrar este objeto por ejemplo yo puedo unir dos objetos que estoy empezando en un lado por ejemplo vamos a hacer uno por aquí lo suelto presionando dos veces escape y puedo empezar otro por ejemplo por aquí y puedo hacer que pase este por aquí pase por aquí y aquí entonces ya hice este elemento que es complejo como pueden ver hice estos dos cuadros que realmente no son dos cuadros cerrados sino que son líneas que están cruzadas si yo trato de modificar por ejemplo esta ancla pueden ver que no son dos cuadros sino que simplemente cruzamos las líneas para dejar esto ok pero ya trabajamos con muchos elementos rectos vamos a ver qué más puede hacer nuestra herramienta pluma nuestra herramienta pluma aparte de hacer líneas rectas puede hacer líneas curvas ¿cómo hace esto? en vez de que yo esté haciendo un clic y luego otro si yo doy un clic por ejemplo por aquí solo por acá y arrastro me va a mostrar estos manejadores o controladores si yo pongo esto aquí y arrastro como ustedes pueden ver ya estoy generando una línea curva esta línea curva yo la puedo dejar aquí y terminar ahora bien si quiero hacer una nueva línea curva puedo hacerlo presionando y manteniendo entonces con el mismo manejador yo puedo continuar esa línea curva y incluso terminarlo de esta manera aquí hicimos un pequeño huevito muy bien ahora quiero que se den cuenta de una situación lo que son las curvas cuando nosotros manejamos este tipo de herramientas tienen tres puntos esenciales uno que viene siendo el punto de partida o el ancla uno que viene siendo lo que es el punto el cual vendría siendo el cenit o el punto tope y el punto final de acuerdo aquí como pueden ver ya no me está dando una línea curva sino una línea recta entonces ¿cómo podemos entender esto? yo con esto incluso vamos a intentar hacer un círculo por ejemplo yo voy a dar clic aquí y voy a presionar aquí que viene siendo nuestro punto que pudiera ser nuestro nuestro punto tope voy a dejar este manejador aquí y voy a nuevamente poner este aquí como ven ya tengo la mitad el círculo aquí voy a poner este punto arrastro y cierro este círculo como ven este círculo puede ser realmente no creo que sea perfecto porque no no lo habré dibujado perfecto pero podemos comparar qué tanto qué tanto difiere de un círculo perfecto podemos ponerle aquí este color azul y aquí le vamos a poner que no tenga ok entonces vamos a moverlo aquí si se fijan es muy muy pegado a un círculo perfecto entonces ustedes pueden dibujar un círculo perfecto con la herramienta pluma pero vamos a a utilizar la herramienta pluma con las dos utilidades vamos a hacer por ejemplo una pieza de rompecabezas por ejemplo yo puedo darle un clic aquí un clic acá y en este punto voy a hacer lo que es la curva de esta pieza de rompecabezas hago aquí y nuevamente vuelvo acá en el punto que ya quiera yo hacer una curva yo le puedo dar clic aquí por ejemplo y si se fijan aquí tengo al lado del ícono de la pluma un pequeño pico donde yo ya convierto donde yo ya puedo hacer cuando yo hago esto y mantengo genero lo que es el manejador y ya nada más hago clic en este punto y muevo el otro manejador entonces de esta manera puedo tener esta figura y si en un momento dado tengo esta curva y a mi ya no me interesa le doy un clic aquí y continúo con la forma recta así nuevamente puedo yo hacer mi forma que tanto necesito si me salió mal le puedo dar deshacer busco el punto medio cierro aquí continúo otra vez busco un punto quedo más o menos aquí y puedo cerrar esta pieza como ustedes pueden ver ya hicimos una pequeña pieza de rompecabezas ya solo sería cuestión de perfeccionarlo por ejemplo esta curva que no me no me gustó como quedó la podemos manejar moverla que quede parejo en este punto y esta también esta parece que quedó bien muy bien eso es la herramienta pluma ahora aparte de la herramienta pluma tenemos una similar que es la herramienta curvatura realmente es una herramienta muy similar pero que sirve o es más práctica cuando estamos haciendo curvas a qué me refiero yo con esto cuando utilizamos la herramienta pluma si yo le daba un clic y luego otro me generaba una línea recta cuando yo utilizo la herramienta curva directamente me hace líneas curvas entonces por ejemplo voy a dar un clic y luego otro y como pueden ver aquí ya me identificó que es una curva yo ya no tuve que darle ya no tiene lo que son las cuestiones de los manejadores y simplemente yo puedo hacer un círculo y este como pueden ver si es un círculo perfecto a diferencia del que hacíamos con la herramienta pluma este es 100% perfecto como pueden ver está exactito está igualito a un círculo que hubiésemos hecho con herramienta elipse ahora bien lo que es la herramienta curva si ustedes necesitaran también puede hacer líneas rectas simplemente con que le den doble clic se convierte en líneas rectas cuando ustedes necesiten la línea recta la dejan ahora si quieren hacer la línea curva ya saben necesitan la línea recta convierte puede ser que para algunas cosas esta herramienta sea un poquito más fácil o en otras la otra herramienta entonces simplemente la cuestión entre uno y otro es que se les hace más fácil yo les diría que practiquen con cada una de ellas para lo que es el uso y dependiendo de lo que les sea más fácil sería la herramienta que podrían usar ustedes ahí hicimos lo mismo estos dos me quedaron muy bien nada más sería cuestión de editar este de aquí que no me gustó donde quedó podemos ponerlo más para acá bueno esto es todo por el tutorial de hoy espero que les haya gustado como les comento utilicen las dos herramientas practiquenlas porque esto realmente conforme ustedes lo van usando van entendiendo cómo se va comportando la herramienta estas son de las cosas que en un momento dado la teoría no te ayuda más que practicarlo utilizarla utilizarla y como siempre si les gustó este video por favor regalenos un me gusta y más que nada suscríbanse denle click a la campanita para las notificaciones nos vemos la siguiente semana